Vamos a representar una recta horizontal en el sistema diédrico. Aquí tenemos una recta horizontal. La recta horizontal es paralela al plano horizontal, por lo tanto no lo corta en ningún punto. Solamente tendrá traza vertical, que es la que te voy a marcar. Te la destaco para que la veamos bien. Vamos a hallar las proyecciones de la traza vertical. Trazamos una perpendicular al plano horizontal. Lo vamos a destacar y vamos a nombrar esos puntos. V' y V. Ahí tienes la traza vertical de la recta, la horizontal no existe. Trazaremos ahora la proyección vertical de la recta sobre el plano vertical. Será una línea paralela a la línea de tierra donde todos los puntos tienen la misma cota. Vamos a dibujar ahora la proyección horizontal. Aquí la tenemos. Vamos a nombrarlas. La proyección vertical se llama R', la horizontal R. El ángulo que forma la recta en el espacio con el plano vertical, ese que te muestro, es igual al ángulo que forma la proyección horizontal con la línea de tierra. Esos dos ángulos son iguales. Para dibujar la recta en el sistema diédrico en nuestra hoja de dibujo, dibujaremos las proyecciones de la recta en su lugar correspondiente. La proyección vertical arriba y la proyección horizontal abajo. Vamos con ello. La proyección vertical será una recta horizontal cuya distancia a la línea de tierra es igual a la cota. Recuerda, recuerda que esa recta siempre tiene la misma cota y a esa proyección la vamos a llamar R'. En la parte de abajo dibujaremos la proyección horizontal o R. Recuerda que el ángulo que forma con la línea de tierra es igual al ángulo que forma la recta con el plano vertical. A esa proyección la llamamos R. Y ahí tienes la representación de una recta horizontal en el sistema diédrico. Vamos a dibujar sus trazas. Recuerda que solo tiene una. Busco el punto de corte. El punto de corte de la proyección con la línea de tierra y por ahí trazaré una perpendicular a la línea de tierra. Hasta que me corte a la otra proyección. Aquí la tengo. Remarco ese punto y los voy a nombrar. Tendremos V' y V. Recuerda que cuando la recta cambia de cuadrante deja de ser visible. Por eso a partir de la traza vertical la representamos con línea discontinua. Y ese será el resultado final. En la descripción del videotutorial te dejaré ejercicios para que te descargues y practiques. Gracias. 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 Gracias.